Buenas tardes, hoy tenemos una invitación muy especial porque nuestro conversatorio lo hacemos desde las líneas de artes y lenguajes y mediaciones comunicativas. El día de hoy hemos titulado nuestro encuentro Educadores Especiales en la Radio y tenemos dos invitados o dos grupos de personas invitados. Primero vamos a tener a Kelly Andrea Ramírez y a Diana Carolina Montenegro que vienen del programa Onda Inclusiva, ellas son educadoras especiales regresadas de la pedagógica, más adelante nos van a contar un poquito de ustedes y en la segunda parte de nuestra conversación vamos a estar con otra educadora especial Sara Benavides y con el profesor Eduardo Delgado, docente de la licenciatura en educación especial que nos va a estar acompañando vía SCAR. Muchísimas gracias por asistir y esperamos que lo disfruten. Muchísimas gracias chicas. Gracias por invitarme. Bueno, buenas tardes, muchas gracias pues a la profesora por la invitación. En el día de hoy pues queremos que ustedes conozcan acerca de nuestro programa, nuestro programa pues se llama Onda Inclusiva. Les quisimos traer pues unas imágenes pues acerca de pues nuestros inicios, cuál es nuestra frecuencia y pues algunos invitados que tuvimos en el programa. Bueno, entonces en primer lugar pues vamos a hacer nuestra presentación. Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Montenegro Gómez, soy educadora especial, egresada de la pedagógica. Bueno, buenas tardes, pues como ya les dije, mi nombre es Andrea Ramírez, soy licenciada en educación con énfasis en educación especial. Pues actualmente estoy estudiando una especialización en gerencia de proyectos educativos y pues las dos trabajamos en Secretaría de Secretaría de Integración Social. Bueno, entonces como en primer lugar les queremos contar por qué nació el proyecto. Entonces esta iniciativa nace pues de un grupo de educadores especiales de la localidad de Suba. Pues les queremos contar pues que la Secretaría de Integración Social lo que busca es, en primer lugar, pues entonces es la reconstrucción y velar por el derecho de las personas, pues de las poblaciones que se encuentran, más que todo en situaciones de vulnerabilidad. Nosotros pues hacemos, nosotros hacemos parte de la ESDIS y pues la ESDIS trabaja bajo ciertas estrategias. Una de ellas es la estrategia entre pares. Esta estrategia pues busca liderar todo el proceso de inclusión de niños y niñas con discapacidad o alteraciones en el desarrollo que asisten a los jardines infantiles pues de la localidad. Nosotras pues desempeñamos nuestro rol en la localidad de Suba. Para que vayan entendiendo un poco el porqué de la propuesta de nuestra, pues del programa de Onda Inclusiva. Entonces, esta propuesta, pues como ustedes saben, la radio es un medio de difusión y recordación por excelencia que se puede usar como herramienta, como una herramienta alternativa para la reivindicación, sensibilización y fomento de reflexiones positivas de la primera infancia con discapacidad y sus cuidadores. Entonces, este fue como el porqué del proyecto. Eso fue lo que inicialmente estamos buscando. Bueno, nuestra propuesta nace de nuestra propia iniciativa de los educadores especiales de la localidad de Suba, porque queríamos hacer una movilización social frente a la discapacidad. No solamente pues nosotros trabajamos con niños y niñas con discapacidad, pero pues queríamos hacer algo más, no solamente la parte como institucional. Entonces, buscamos en muchas redes a nivel local y una de ellas fue la Casa de la Cultura de Suba. Buscábamos realizar una movilización en donde nosotros íbamos buscando como, hacemos una movilización en las calles, buscando chicos para que ingresaran nuestros jardines infantiles. Pero buscando y buscando en la Casa de la Cultura, buscábamos algo cultural para un grupo teatral, un grupo musical, para llamar la atención de las personas y sensibilizar a la comunidad de la localidad de Suba frente a la discapacidad. Entonces, finalmente nos ofrecieron hacer una pauta de nuestra movilización en un jingle, en un programa de la emisora. No sabíamos que existía la emisora en la Casa de la Cultura. Entonces nos ofrecieron, bueno, ustedes podrían hacer un programa porque tienen muchas cosas que contar. En la Casa de la Cultura de Suba hay varios programas en donde hay personas con discapacidad que tienen su franja. Entonces comenzamos a buscar, a buscar qué hacíamos porque nosotros, como ustedes saben, nosotros no tenemos experiencia en comunicación social, ¿si? Entonces comenzamos a hacer nuestros trámites, comenzamos a hacer, a buscar qué podíamos hacer. Allá nos brindaron, comenzamos a hacer la gestión, en donde ellos nos brindaron una capacitación frente a cómo manejar el máster. En ese caso, pues yo me hice cargo del máster, empíricamente, nos acompañaron como tres programas nomás, y después salir todos al aire. Entonces, fue un, acordamos con nuestros compañeros, si ellos deseaban, pues colaborar. Entonces comenzamos a crear nuestro proyecto, recordamos nuestro proyecto de grado en la universidad, con nuestros objetivos, o sea, qué queríamos hacer, ¿si? Entonces surgió que no solamente queríamos movilizar nuestra labor en los jardines infantiles, sino también que vieran al rol del educador especial de una manera diferente, porque siempre nos toman como el que limpia los mocos, ¿si? Como el que a veces es el que llega a uno y a los jardines, y en muchas ocasiones ese es su niño. Entonces yo lo separo del aula, pero pues hemos abierto muchas, 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 muchas brechas que han tenido frente a las representaciones sociales, frente a eso de las docentes de aula regular. Entonces hemos tratado de trabajar eso. Entonces comenzamos a hacer una gestión, como lo hacíamos para, para buscar una, una, una franja institucional, como ustedes saben, veníamos de Secretaría de Integración Social, entonces nos brindaron una franja institucional, en donde tuvimos que, pues, para que, pues, siguiéramos, siguiéramos un conducto regular, buscar en la ECDIS, el referente de comunicaciones, y en esa ocasión, no sé si ustedes conocen a Juan Carlos Ortiz, él es una persona con discapacidad visual, entonces tuvimos la fortuna de contar con él, y él es comunicador social, y casualmente era uno de los que manejaba la comunicaciones en Secretaría Distrital de Integración Social. Entonces ya habíamos trabajado mucho tiempo en la localidad, y él nos brindó una asesoría para subir nuestro proyecto y que nos lo aceptaran en la emisora. Nos solicitaron un proyecto escrito, donde nosotros deberíamos contar qué íbamos a hacer, cuáles iban a hacer nuestras temáticas, y él nos apoyó bastante, tuvimos que pasar varios guiones, porque deberíamos tener una aprobación de Secretaría de Integración Social, y entonces, pues, así nos enrotamos en nuestro querido programa Onda Inclusiva. Bueno, cabe resaltar, pues, que dentro de nuestras obligaciones está el rol de realizar movilizaciones sociales mensualmente, o sea, cada dos meses tenemos que, perdón, cada dos meses tenemos que estar movilizando, ¿para qué? Para cambiar imaginarios, para transformar, para transformar como la cultura y para crear conciencia, y para desligar un poco este concepto que muchas personas tienen acerca de lo que es la discapacidad, ¿sí? Como lo mencionaba mi compañera, que el educador especial, entonces, va a los jardines y se va a limpiar mocos, o que, ay, que yo tengo a mi niño y, pues, lo tengo en la casa, porque, pues, como él es el pobrecito y no puede, ¿sí? Entonces, empoderar a las familias. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este proceso? Pues, a través de la movilización, a través de generar impacto en la comunidad. Nosotros estamos, pues, actualmente, pues, desarrollando nuestro programa en la emisora Suba al Aire, ¿sí? Esta emisora, pues, no es muy escuchada a nivel de Bogotá, pero sí en la localidad de Suba, pues, tiene un, pues, un impacto, ¿sí? No es que sea Ua o el impacto ni la superemisora como la que nosotros estamos, pues, acostumbrados a sintonizar, pero entonces, en esta emisora hemos logrado transformar imaginarios, que es nuestro objetivo principal, transformar imaginarios y cambiar y generar impacto y transformación social. Entonces, con base en lo que les dijo ya mi compañera, pues, creamos nuestro objetivo. Entonces, es diseñar un espacio radial donde a través de la emisora Suba al Aire, la frecuencia es 88.4 FM. Se difunda la estrategia local de los educadores especiales, pues, esta estrategia es la estrategia entre pares, como les había mencionado con anterioridad. También, pues, las expectativas del programa, porque, pues, ustedes saben, uno inicia un programa con muchas expectativas. Adicionalmente a eso, pues, el testimonio de experiencias de vida de las personas con y sin discapacidad que desempeñen roles de la mano con el enfoque diferencial. Pues, como ustedes saben, desde la ESDIS también estamos parados y desde la estrategia, desde un enfoque diferencial, trabajar desde las habilidades de la persona, ¿sí? No estamos parados, pues, desde un enfoque clínico, rehabilitatorio, ni nada de este estilo, sino más un enfoque social y un enfoque diferencial, ¿sí? Entonces, con base en todo esto creamos nuestro objetivo. Sí, también cabe resaltar que buscábamos era también como buscar que los padres tuvieran una red de apoyo, ¿sí? En nuestro programa, pues, muchas temáticas que tratamos en nuestro programa era buscar como los padres a veces están muy solos frente a algunos requerimientos que pueden adquirir algún bono o que alguno puede dar una terapia gratis, muchas facilidades que colaboran al desarrollo de sus hijos, ¿sí? Entonces, también lo vimos también por ese lado y no solamente invitamos a personas de la Secretaría de Integración Social, sino a muchas más. Bueno, entonces, el tipo de formato que nosotros decidimos escoger fue un formato magazine, ¿sí? No era un formato noticioso, sino magazine, o sea, en él pueden encontrar, pues, mucha variedad de contenidos, sí, todos con base en la discapacidad, entonces podrían encontrar variedad de contenidos, variedad de canciones, sí, en ocasiones exaltábamos la labor y digamos porque hay muchos músicos que, pues, tienen algún tipo de discapacidad, entonces lo que hacíamos era hacer una reseña antes de que poníamos una canción, sí, pero entonces la idea era que fuera muy variado y, pues, también atraer todo tipo de público, no solamente los padres, sino personas a veces que ni siquiera saben qué es la discapacidad, entonces para generar un primer acercamiento. Entonces, el tiempo de duración de nuestro programa, pues, fue de 50 minutos, con una periodicidad quincenal, no lo, pues, debido a que nosotros, pues, también tenemos otras funciones, porque, pues, aparte de generar movilización y búsqueda activa de niños y niñas con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, también, pues, desempeñamos nuestro rol en jardines infantiles. ¿Cómo lo desempeñamos? Nosotras, pues, no estamos totalmente en aulas, sino lo que hacemos es trabajar con las profes, empoderarlas acerca del proceso, generar estrategias de apoyo a la inclusión, sí realizamos actividades con ellas, pero la idea es que ellas, pues, lideren y gestionen todo el proceso. Entonces, por eso, el programa, pues, no lo podíamos hacer constantemente ni tan seguido, teniendo en cuenta, pues, que también, pues, debemos cumplir también con nuestras otras obligaciones. Pero también, entonces, era quincenal y nos daban la oportunidad de hacer un pregrabado, entonces, finalmente, lo hacía, se sintonizaba el programa cada ocho días. Entonces, se repetía el tema. Pues, si estaban interesados, volvían y lo retomaban. Y en un horario, pues, tenemos un horario de 1 a 2 de la tarde todos los martes. Bueno, entonces, después de que hicimos, pues, ya como tal la gestión, entonces empezamos a preguntarnos, pero, ¿cómo, qué vamos a hacer? Pues, se generan muchos miedos, muchos temores, porque, pues, era nuestra, pues, es nuestra primera experiencia y, pues, no tenemos como tal el conocimiento acerca de cómo manejar la consola, cómo hacer un guión, ¿sí? O sea, es miedo, temor, pero, pues, también era, pues, es el impulso por empoderar y por generar y por querer transformar y generar también conciencia en todo tipo de población. Entonces, empezamos con la producción. Entonces, lo primero que sucedió fue una capacitación. Como les mencionaba mi compañera, pues, mi compañera hizo todo lo que fue la parte de la capacitación del máster, de la consola, manejo de micrófonos. Entonces, ella se empoderó frente a todo el proceso de gestión y de, ¿sí?, cómo manejar los recursos que se debían utilizar para que el programa, pues, saliera muy bien. Luego, entonces, ya empezamos a mirar los recursos, porque, sí, la Casa de la Cultura es un lugar en el cual se financia. Sí, se financia, pues, tiene algún apoyo en la localidad, ¿sí?, de la alcaldía de Suba, de todos, de los cursos que brindan, pero finalmente nos dimos cuenta, pues, que la parte de la emisora se sostenía con los espacios institucionales, porque tenía pocas pautas. Entonces, nosotros hicimos nuestro programa con nuestros recursos, o sea, con nuestro dinero, ¿sí? Entonces, eso nos hacía que tuviéramos como ese amor y ese compromiso de estar pendientes a quién vamos a invitar, qué vamos a hacer, que el invitado a veces llegaba tarde, o sea, era la angustia y esa nueva acción en donde nosotros habíamos cambiado de estar en un aula a otro lugar, en donde uno tenía que generar algún cambio de alguna manera, de llegar a la gente de alguna manera. Entonces, también, pues, en la gestión, pues, de estos recursos, pues, y como lo mencionaba mi compañera, pues, muchas veces, pues, nosotros éramos los que aportamos, pero, pues, sin desligar que nosotros estamos representándose a la Secretaría de Integración Social, cabe resaltar esa parte. Entonces, ya empezamos, como tal, la emisión de los programas. ¿Cómo la empezamos? Pues, en la Casa de la Cultura, pues, ellos ya nos exigieron que debíamos realizar un guión. Este guión, ¿qué contenía? Pues, contenía el objetivo del programa, cuál iba a ser la temática, cuáles iban a ser los invitados, ¿sí? ¿Qué íbamos a hablar acerca de ese tema? Y ya, entonces, empezamos a organizarnos, nos organizamos por duples. También cabe resaltar, pues, que todos los compañeros participaron de esta gran experiencia. Todos nos unimos como equipo. Y, por último, entonces, viendo la necesidad y que muchos padres nos empezaron a escuchar, entonces, dijimos, no, pues, tenemos que también generar otro tipo de impacto. Entonces, empezamos con la creación de redes sociales, ¿sí? Entonces, creamos nuestra propia página de Facebook, nuestro Instagram. Ah, y bueno, y el Twitter, también lo creamos. Como les había dicho, pues, nuestras temáticas eran variadas. Entonces, había diversos temas en donde participaban artistas con discapacidad y sin discapacidad. Algunos eran maestros de chicos con discapacidad y nos contaban acerca de cómo hacían ese proceso para que ellos formaran algunos grupos musicales, porque en integración social hay unos centros que se llaman Centro Crecer y, pues, allá, pues, para promocionarles un poco. Tienen varias, varias, varias agrupaciones musicales, entonces, queríamos resaltar eso. También, pues, las temáticas fueron, pues, no podía faltar la apertura, las conexiones divergentes, que eran historias con sentido. Bueno, los papás contaban sus experiencias. Entonces, todas las personas que tuvieran a alguien o cuidadores y cuidadoras de niños con discapacidad iban a contar sus historias. También, pues, habían deportistas. También entrevistamos a varias fundaciones como Buzzdown. Había el Centro de Relevo, que era para personas sordas. O sea, buscábamos que las personas conocieran del tema, ¿sí? Nuestro objetivo era que todo el mundo tratara de conocer acerca de la discapacidad de alguna manera. También, pues, invitados de la ECDIS. Y, pues, más que todo tuvimos 17 misiones. Quería contarles que... ¿Cómo se? No, creo que... ¿Qué? ¿Lo estás copiando, sí? Ah. Tuvimos 17 misiones. Y como ustedes saben, como nosotros trabajamos en lo público, entonces debemos esperar nuevamente a generar nuevamente el espacio. Y, pues, estamos en ese proceso nuevamente, que ya nos dieron nuevamente la aprobación para continuar con nuestro programa. Porque nos dimos cuenta que sí fue un éxito, ¿sí? Fue un éxito porque hubo personas, por ejemplo, acá de la Universidad Pedagógica, que nos hicieron invitaciones. Tuvimos varios reconocimientos fuera de la localidad de Suba que nosotros no nos esperábamos. Como... ¿Ya lo puedo pasar? Bueno. Pues, como ya les había contado, pues, los invitados, pues, acá les queríamos mostrar... les queríamos mostrar, pues, unas fotografías acerca de nuestros programas, porque también lo buscábamos que lo escucharan. Entonces, nosotros buscábamos otras redes, como aplicaciones como TuneIn, para que nos escucháramos. Y en el Facebook nos promocionamos. Eso era fotografía, si el programa se podía escuchar, lo enviamos en la misma página. Entonces, fue poco a poco creciendo nuestro proyecto. Sí, pues, como ya les dije, pues, la emisora es una emisora local. Entonces, pues, no tiene mucha frecuencia a nivel de Bogotá, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era, pues, con nuestros conocidos, con los padres, entonces, enviarles el link para que ellos, entonces, difundieran el mensaje y la información y así pudieran escuchar, pues, nuestras emisiones. Pues, tuvimos varios invitados, como lo pueden ver ahí, una nueva experiencia, ¿sí? El cómo también romper los esquemas de cómo el educador especial genera y transforma, pues, cambios a nivel social, a nivel de familia, ¿sí? Y también acercar a las personas que no tienen, pues, ninguna persona en su casa con discapacidad o no conocen acerca del tema. Esas fueron algunas de nuestras imágenes, de nuestros programas. Bueno, entonces, como ya les decía, como buscamos generar impacto, entonces, pues, a través de las redes sociales, pues, ahorita, quien no accede a ellas, como que no. En ocasiones está como ya afuera. Estas fueron nuestras páginas, pues, son nuestras páginas. Y, pues, algunos reconocimientos que nos dieron también a nivel local. Sí, tuvimos conexión con el Consejo Local de Discapacidad de la localidad de Suba. Entonces, logramos adquirir unas redes muy buenas para los padres, para que adquirieran algunos beneficios frente a eso. Entonces, debido a nuestra labor, pues, tuvimos un reconocimiento de una feria de emprendimiento, porque finalmente lo hicimos nosotros, y con nuestros queridos compañeros. Entonces, tuvimos un reconocimiento, el cual, pues, fue muy gratificante, que, pues, que la gente, pues, que conociera todo lo que hicimos para nuestro programa. Sí, y, pues, también a través de esos espacios, pues, lograr que ustedes conozcan un poco acerca de nuestro programa, pues, poco a poco, así, pues, digamos, solo se sintoniza en Suba, pero, pues, digamos, poco a poco también ir difundiendo nuestro programa, pues, para que llegue a todos. ¿Ya sabes? Sí, tuvimos, tuvimos también mucho conocimiento que, por medio de la aplicación de TUNEI, que alcanzaban a escuchar hasta Soacha, nos escribían, porque también manejábamos mucho el WhatsApp. Entonces, nuestros compañeros decían que el papá estaba trabajando y que lo estaba escuchando, que, pues, que estaba bien lejos. Pues, pues, claro, el papá todo emocionado de escuchar a su, en el, en la radio, pues, eso es súper guau, ¿no? Pero, pues, él estaba muy contento, sabía mucha sintonía y podíamos mirar hasta dónde llegaba, pues, nuestro, nuestro proyecto de programa. Bueno, pues, eso, pues, eso, es lo que les venimos a contar el día de hoy. Sí, queríamos que abrieran sus mentes, ¿sí? Que nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Nunca podemos decir que no, que no podemos, lo podemos hacer con pocos recursos, les cuento. Sí, con pocos recursos, pero se pueden hacer muchas cosas que benefician tanto el trabajo de nosotros como los futuros trabajos de ustedes, ¿sí? Es generar como, como nuevos espacios en donde el educador especial tenga un nuevo rol, ¿sí? Y nuevas cosas que puedan compartir con los demás y, y cambiar y poder hacer de verdad la inclusión social con pequeñas semillas que se puedan hacer, si se puede hacer la inclusión social, ya existe, ¿sí? Pero son pequeñas, pequeñas semillas todavía que nos pueden colaborar más adelante para nuestra linda labor. Bueno, pues, de antemano agradecerles de parte de la Universidad Pedagógica Nacional, de parte de la licenciatura, como la coordinadora de la línea de mediaciones comunicativas, creo que descansa uno al identificar que todo el discurso y el trabajo que se realiza en clase con los estudiantes realmente tiene fruto, ¿sí? Al visualizar que ustedes, bajo la dinámica del emprendimiento, lograron materializar algo que generalmente no nos pensamos desde el quehacer, ¿cierto? Hoy precisamente tuvimos una reunión muy interesante con la mayoría de los estudiantes de la licenciatura, casi que de sexto semestre y otros asociados, en donde les invitábamos a pensarse el rol, ¿sí? El cómo estamos asumiendo que el educador especial va a salir a transformar esas tantas realidades. Y yo aquí, pues, quisiera permitirles hacerles una pregunta y, pues, abro el espacio para que, por favor, ustedes estudiantes aprovechen el espacio y realicen las preguntas. Así es, ¿cómo se ve impactada de manera significativa la población con o sin discapacidad, los agentes involucrados, docentes, padres y la comunidad en general, cuando el educador especial trasciende del espacio mismo de la escuela? Porque hoy hablábamos de algo que era muy importante, esa es la pregunta, y es, esto de ser educador especial no es solamente asumirme como docente dentro de una jornada escolar, sino es un estilo de vida. Ustedes dijeron, salió de nuestros bolsillos, posiblemente asumo, se restringieron desde varias situaciones para poderle dar movilidad a los equipos, a las capacitaciones, a los ponentes, a los expertos, y esto implica que uno no solamente se asume como educador especial, dentro del marco de la ganancia de un trabajo, de un salario, y de unos mínimos ante una entidad, sino también desde el ejercicio mismo de yo, yo quiero transformar, yo quiero realmente llegar. Entonces, ¿cómo evidenciaron ese impacto? Pues, nosotros siempre buscábamos como hacer algo más, ¿sí? Nos caracterizamos, pues nuestros compañeros, era como enamorarlos a hacer algo diferente, ¿sí? En ese tiempo yo era la vocera de la localidad, entonces, pues, como les dije, buscábamos algo para hacer una movilización en una calle, ¿sí? Entonces, ellos adquirieron ese compromiso y ese amor por realizarlo, ¿sí? Eso requirió tiempo, pues, que también lo hacíamos dentro a veces de nuestro espacio laboral, buscar también nuestra parte teórica, recordar algunas cosas que habíamos olvidado y encontrar cosas nuevas, y el rol del educador especial, pues, si se puede generar muchas cosas y si vale la pena hacerlo, hacerlo fuera, podemos, con este programa, como les dije, se pudieron abrir muchas redes, ¿sí? Redes de generación de terapias para los chicos, e información de ciertas, de ciertas cosas que se podían hacer en la localidad de Suba y facilitaron también ese cambio dentro de nosotros como ese amor, ¿sí? Ese amor a hacer algo para los demás. Eso, porque se evidenciaba en el compromiso que tenía cada compañero para hacer, buscar un invitado que fuera algo, algo que impactara y que comunicara y que facilitara muchas cosas para nuestro trabajo. También, pues, el impacto lo pudimos evidenciar de una manera muy sencilla en los jardines infantiles, ¿sí? Las profesoras, pues, muchas veces, a veces uno, pues, sí, genera un costumbre, pues, se acostumbra a hacer su labor y su rutina, y su rutina adiana con los niños, ya la tienen, pues, muy mecanizada, entonces, a muchas ocasiones, pues, les da igual, ¿sí? Entonces, las profes, a los otras proponerles un espacio diferente, un espacio de aprendizaje, las profesoras, pues, decían, uy, sí, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué cambios? ¿sí? Entonces, dentro de mi aula, uy, profe, mire, ¿puedo generar esta estrategia? ¿A usted le parece? ¿No le parece? Entonces, pues, eran cambios pequeños, pero a la vez muy significativos y mucha ganancia, porque en muchas ocasiones la resistencia se da en las docentes de aula, porque ellas generan muchos impedimentos. Sí, no estoy diciendo que, pues, que nuestra labor, pues, sea, pues, porque uno también comete errores y, pues, en el proceso también va aprendiendo. Pero muchas veces las profes de aula, pues, a veces se centran en que el niño tiene la discapacidad y que no se puede y que no pude. Entonces, también al proponerle a las profes esta nueva estrategia y esta nueva alternativa, pues, ellas, muchas quedan sorprendidas. Ay, pero ¿qué voy a decir? No, profe, pues, venga, acompáñenos, cuéntenos cuál fue su experiencia, ¿sí? Entonces, esto también las movilizó y logró generar cambios. Sí. Impactos en ellas y, pues, también impactos a nivel de los padres, porque muchos de ellos, pues, sí, pierden, o sea, pierden como, se sienten, pues, a la deriva, sienten que su hijo, pues, no va, o sea, ya no va a hacer nada, su hijo está ahí, pierden la esperanza. Entonces, al generarles también todo este tipo de redes, como mencionaba mi compañera, entonces pueden ver otras experiencias de vida, que muchas veces los hijos de otras personas, pues, se encuentran en una situación aún más complicada y requieren muchos apoyos. Entonces, los padres también generaron un poco de conciencia, ¿sí? Pues, los cambios no son, no les podemos decir, uy, es que transformamos a todos UBA y todos UBA es incluyente. No, ¿sí? Pero, pues, sí, poco a poco hemos avanzado y hemos también logrado un reconocimiento local, ¿sí? Y también, pues, también visibilizarnos en la localidad, porque, pues, tampoco es fácil visibilizar nuestra labor y nuestro rol, ¿sí? Entonces, también el empezar a, ah, usted, ¿qué es eso ser educador especial? Porque, sí, yo soy administrativo de la ESDIS de, ¿qué es eso? O sea, a mí eso no me importa porque eso no conozco a nadie. Entonces, el cómo movilizar también a las otras personas para que nos empezaran a reconocer y a reconocer de que nosotros, también, podemos hacer algo diferente, algo que impacte y algo que las personas se pregunten, uy, pero... ¿Qué será? Sí. Yo creo que ustedes trascendieron. Es decir, la escuela no es el lugar, el espacio. Decían algo muy interesante. Las docentes estaban dispuestas a dialogar acerca de las estrategias pedagógicas que estaban desarrollando en el aula. En muchas ocasiones, cuando llegamos a las instituciones educativas, dialogar a propósito de esto es difícil en la escuela. Uno, porque estamos con los estudiantes. Dos, porque la dinámica no lo permite. Y tres, porque realmente estamos cansados ya del mismo ejercicio de manera cotidiana. Pero esto tal vez refresca un poco el rol del educador. Y creo que nos orienta un poco ustedes que están haciendo sus PPI, estudiantes que se encuentran acá, que están elaborando páginas virtuales, ¿sí? De propuesta de atención a los docentes, con orientaciones también, con un material adaptado desde la accesibilidad. Los estudiantes que van camino a seminario, los estudiantes que están ahorita en sus prácticas educativas y que se han dado cuenta cómo la virtualidad y cómo esos otros escenarios también movilizan. Ustedes hablaban de toda la visibilización en redes. Y esto también ha permitido que se evidencie el trabajo que ustedes han desarrollado. Y pues yo creo que realmente es maravilloso el ejercicio que hemos logrado desde esa dinámica. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo como una duda en cuanto a dos. Si me pueden hacer, por favor, aclararme. Digamos que dentro de la Secretaría hay algo que se llama movilización. Lo que pasa es que nosotros somos contratistas, ¿sí? Entonces, dentro de nuestras... A nosotros nos hacen un contrato en donde tenemos que cumplir unas obligaciones contractuales. Entonces, hay unas cosas que se llaman movilizaciones sociales y búsquedas activas. Como trabajamos en integración social, buscan la dignificación de los derechos, trabajar todo lo social. Entonces, las movilizaciones sociales es como difundir y sensibilizar a la comunidad frente a la discapacidad. En este caso, pues, en muchas ocasiones lo hacemos, pues, para los jardines infantiles, pero nosotros buscábamos hacerlo en las calles, haciendo malabares, haciendo volanteo, diciendo otro tipo de cosas. ¿De actividades? Actividades, ¿sí? De otro tipo de actividades que no eran dentro del aula. ¿Y ya cuando llegaron allá, igual en la misma localidad, tiene que ser la misma localidad donde ustedes se encuentran? Pues, es que estamos distribuidos por localidades, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos en SUA, entonces lo hicimos solamente en SUA. Entonces, también era como para que ingresaran chicos, a los niños que ingresaran los jardines infantiles. Entonces, buscábamos también ese medio para atraer a los papás, como para que vieran, ¿no? Y hay otras cosas que se pueden hacer en los jardines infantiles, porque, pues, la verdad, sí ha habido un gran avance dentro de los jardines infantiles de integración social frente a la inclusión, ¿sí? Sí, hay algunas veces hay resistencia, sí lo hacemos todos, y todos tenemos resistencia a muchas cosas. Pero sí ha habido avances frente a la inclusión social de los niños y las niñas. Y más que todo, es muy fácil en la primera infancia. ¿Sí? En la primera infancia es muy, muy fácil la inclusión social, porque los compañeritos del mismo niño hacen que él participe igual que sus compañeros. Y cuando encontramos muchas ocasiones maestras que se empoderan de muchas situaciones que tienen nuestros niños queridos. Entonces, también se logran muchas cosas. Y, bueno, si, digamos, desde la Secretaría, ¿la Secretaría les da a ustedes algún tipo de recurso o definitivamente esa movilización a la cárcel de ustedes? Pues, algo que sí se me pasó a contarles es que desde la, pues, antes del año 2008, los niños y las niñas con discapacidad no eran muy visibles a nivel de ninguna localidad, ¿sí? No asistían a ningún, o sea, no asistían a ningún servicio que les brindara, digamos, en esta primera infancia todo lo que ellos requerían, ¿sí? A nivel pedagógico. Entonces, a partir de la alcaldía, pues, del señor Samuel Moreno, en Bogotá Positiva, se crea como tal una estrategia. Esta estrategia, pues, se llama la estrategia entre pares, ¿sí? Como les mencionaba mi compañera, pues, dentro de la estrategia, pues, tenemos un sinnúmero de obligaciones los cuales, pues, nosotros debemos cumplir. Dentro de ellos, pues, está la movilización social, ¿sí? Referente, pues, a los recursos, pues, digamos que la ESDIS no nos genera, digamos, un aporte extra, o sea, extra de nuestro sueldo para cubrir, digamos, cualquier tipo de aporte que debemos hacer en la Casa de la Cultura. Porque, pues, ellos necesitan un financiamiento, pues, para la emisión de nuestro programa y de los programas a nivel, pues, generen los programas que ellos manejan dentro de su franja. Además, como les decíamos, somos contratistas y nosotros tenemos que generar nuestros propios materiales, insumos para realizar nuestras obligaciones contractuales, pero, pues, más que todo de hablar del dinero era más como hacerlo, ¿sí? Porque, pues, a uno le daría pereza, ¿cierto? A uno le da pereza hacer muchas cosas, ¿sí? Y eso generaba, pues, buscar un espacio en la tarde, en la hora del almuerzo, que uno tiene mucha hambre y le da cartera, ¿sí? Entonces, era buscar como un espacio, buscamos nuestro espacio y ya nos adueñamos que ya queríamos repetir cómo nos turnamos el programa. La emisión. La emisión de cada programa. Queríamos participar, ¿sí? Mis compañeros querían participar constantemente. Decir, ay, oiga, ¿será que podemos hacer este programa? Pues, ya lo teníamos estructurado, ¿sí? Pero nos fue muy bueno. Entonces, nos aumentaron las emisiones del programa. Entonces, ay, yo quiero repetir programa. No podía faltar la profesora que quería participar. Entonces, eso no servía también para decirle, uy, las otras compañeras de su jardín, ay, mire que ya están en la radio, pues, sintonizaban a la hora del almuerzo el programa y hacían preguntas por el WhatsApp o por cualquier red para conectarse. O sea, eso fue algo bueno, ¿sí? Más que todo que los recursos fue el crecimiento a nivel personal, profesional y, pues, brindar mucho amor. Eso era como amor a nuestra profesión, ¿sí? Más que los recursos. Yo tengo otra pregunta. Sí. Por aquí. Y luego de marcar. Bueno, bueno, mi nombre es José Manuel. Hola. Soy planta de la licenciatura de educación especial. Bueno, sabemos que la licenciatura es la bandera de la inclusión. Lo principal interesado en su proyecto que ustedes nos acaban de poner, que entiendo muy claro que es distrital. Es de la Bogotá mejor que nos pinta. Y, pero bueno, seguía. Lo interesado son la población con discapacidad oyente y lo siguiente interesado son sus familiares. pero, ¿ustedes cómo llegan a la discapacidad auditiva? Sí. ¿Desde, sí? ¿Desde la discapacidad video, ustedes cómo llegan desde su proyecto? Porque me queda un poco volando la idea. Sí. ¿Y será que tienen un sitio web donde cuentan con el intérprete? ¿O qué? Pues, en la localidad de Suba también hay un modelo lingüístico. Esta persona es una persona también egresada de la Universidad Pedagógica. Ella, pues, es maestra, tiene hipoacusia y en muchas ocasiones pues, ella también nos ayudaba, ¿sí? A, pues, con el proceso de interpretación y a difundir como tal la información. Entonces, lo que hacíamos era, pues, pues, no llegar, digamos, con las ambiciones porque, pues, es difícil que una persona sorda pues nos logre escuchar, ¿sí? O sintonizar, ¿sí? Pero entonces buscamos a través de ella cómo generar otro tipo de estrategias. Sí. Nosotros hicimos, estuvimos indagando acerca de las personas sordas que, pues, estaban interesados en nuestro programa porque lo vieron en Facebook, porque lo vieron en Twitter, ¿sí? Entonces, en una oportunidad había una persona que estaba muy interesada frente al programa. Entonces, como, como nuestra compañera, le solicitamos que se pudiera comunicar con la persona. Lo hicimos, creo que, vida chat. y ella hizo como la interpretación del, o sea, como podíamos repetirlo, entonces, ella hizo la interpretación del programa que le estaba interesado. Pero, pues, como tú lo dices, sí, lo tratamos a veces de hacerlo en vivo, algunas cosas en vivo, pero muchas veces no contamos con la modelo de lingüística porque ella también, pues, tenía todas otras obligaciones. Pero fue, pues, la única experiencia que tuvimos que alguien sordo estaba interesado en nuestro programa, entonces, pues, le facilitamos y tuvimos varias comunicaciones con la persona. y entonces, pues, él a veces se indagaba, entonces, buscábamos a nuestra compañera, por favor, que nos ayudara y, pues, lo hicimos como dos veces y después, pues, como las redes son tan, tan, pues, poco variables, finalmente, pues, él no nos volvió a contactar y no supimos más, entonces, pues, yo creo que es una invitación que nos hace pose, de pensar, de pensar, que cada uno de los programas tal vez tengan o cuenten con una interpretación que de manera posterior a la emisión en vivo, en donde, pues, la persona podría acceder a esta información, pues, puedan acceder a este proceso porque, pues, nos estamos dando cuenta que hay un impacto y creo que José lo habla mucho en su ejercicio como familiar con una persona con limitación auditiva y que está interesado en que, bueno, yo, familiar, quiero acceder pero él también quiere acceder. queremos escucharles. Pues, no es una buena propuesta, pues, como estamos generando nuevamente nuestro proceso de gestión, pues, lo público. Entonces, lo tendremos, a ver, ¿cómo lo podemos desarrollar? Y sería una buena idea. lo podríamos desarrollar porque nosotros utilizamos los, pues, en el Facebook los en vivos. Entonces, digamos, pues, hay varias compañeras que sí tienen el conocimiento en la lengua, en la lengua de señas y también lo podríamos manejar de esa forma. los subtítulos. Los subtítulos. Digamos que desde el discurso de la accesibilidad, los subtítulos. Y pues, creo que sería mucho más amplio la comunidad sorda. Sí, claro. Es una posibilidad de movilizar, creo que esto es una fortaleza. Muchas gracias por la enfermedad. La última pregunta. Sí, pues, como tú lo decías hace un momento, lo difícil de tener un proyecto de realizarlo. Ustedes ya lo están realizando. qué expectativas ahorita tienen ya que, pues, ya, ya, bueno, ya subieron, ya hicieron su plan, ya están en el FED. ¿Qué expectativas tienen? Sí, si no se lo digo porque esto es un proyecto que está quedando en una localidad y que puede trascender a todo. Entonces, ¿qué expectativas ahorita tienen acerca de este proyecto? La primera, la primera expectativa que tenemos, pues, es retomar de nuevo el programa, ¿sí? Porque, pues, actualmente no estamos, no continuamos, no estamos al aire. Entonces, la primera expectativa, pues, es retomar el proceso y retomar el programa. Y, pues, nuevamente invitar a nuestros compañeros porque, pues, generalmente es libre, ¿sí? Hay los que quieren participar, pero allá todos dicen que sí. Entonces, es enamorar otra vez. Nuevos compañeros ingresaron a contarles nuevamente, mire lo que hicimos, podemos hacerlo y nuestra expectativa, sí, es ampliar nuestras emisiones, que nos escuchen más, pero, pues, también depende, pues, de la Casa de la Cultura. Precisamente, tuvimos una reunión con el director de la emisora y él quería, también tiene esa expectativa frente a abarcar un poco más allá de Suba, ¿sí? Entonces, eso también depende, pues, de la parte, de la parte de administrativa y gestión de ellos, ¿sí? Pues, nosotros lo buscábamos por la aplicación, definitivamente, las aplicaciones en nuestro celular son muy grandes, entonces, lo buscábamos por nuestro Tunei y supimos que sí, la emisora alcanzaba, tenía un alcance hasta Fontibor, ¿sí? Tu un alcance, tenía un alcance hasta Fontibor, máximo. Entonces, pues, como te digo, es algo, pues, a nivel administrativo, ¿sí? Nosotros queremos que nos conozcan, ¿sí? Que conozcan que ustedes también vayan, si quieren. Están invitados. Están invitados, si están interesados, ¿sí? Entonces, es una, es como un programa abierto para que todo el mundo colabore con algo en la inclusión de alguna manera, en la difusión de la discapacidad de nuestro rol, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Ahora les vamos a pedir dos minutitos, vamos a intentar hacer la conexión con el propio Eduardo. No me confuse que mi nombre es Eduardo Delgado, soy docente de planta, de la Facultad de Educación Educadora Especial. Estoy hoy hablando desde un poquito lejos, desde mi casa en Chile, porque estoy usando el doctorado en Educación, entonces, tengo que estar estudiando muy juicioso, tan juicioso como ustedes. Pero, nada más por eso con el equipo, o sea, quise estar esta forma de todos modos conversando con usted y presentarles también a una de las personas del equipo, también educadora especial, Sara Benavid. Sarita, levante la mano. Por ahí está Sarita, ¿ya la vieron? Sí, ya. Ok. Ok, un saludo grandote para Onda Inclusiva, muy chévere, el trabajo, Sarita, me estuvo haciendo el favor de, como no se ha escuchado bien, estuvo haciéndome el favor de pasar la información por escrito, me hizo una relatatoría muy compleja, muy chévere el trabajo que hacen, quiero felicitarlas por ese proceso que desarrollan. Gracias, gracias. Yo les quiero contar, les quiero contar un poco quiénes son los generadores, seguramente, pues vamos a poder responder algunas preguntas, pero vamos a tratar de no extendernos mucho, pues debido a que ya está un poquito tan, pero, a ver, nosotros, es de colores subió, hace unos 12 años, a propósito de la convocatoria que hicieron en la Universidad Nacional, en la Universidad de Madrid para nuevos organizadores. Yo me enteré de esa convocatoria de un estudiante que bajó allá y pasé un proyecto para que conversamos inicialmente sobre la dificilidad, la discapacidad y generar la gente de color. Al año me llamaron y me dijeron que si a ver que hicieramos el programa en la vuelta radio no nos pagan ni los pobres, dan soporte técnico, es decir, ellos nos ponen un realizador allí y nos están en el estudio y nosotros realizamos el programa sin preocuparnos demasiado por los aspectos técnicos. eso tenemos entre ventajas con respecto a un inclusivo intento que aprendieron a manejar el máster y hacer una cantidad de cosas buenísimas. Nosotros no aprendimos a manejar el máster pero lo cierto es que esta gente del audio ha sido una gente muy importante en el desarrollo del programa, nos ha apoyado muchísimo, inclusive en la musicalización. salimos ahorita a las siete y media de la noche en la 98.2 en el todo el jueves desde el EPM ustedes pueden escucharnos si quieren ahorita en la 98.5 el bueno es que inicialmente nosotros teníamos expectativas porque obviamente el soporte como comunicador especial pues teníamos la expectativa con un grupo de estudiantes de hacer un proyecto de grado y efectivamente lo logramos nosotros un grupo de estudiantes de educación especial se caló por el programa de batido y hizo hicieron más o menos cinco programas hicieron su tesis con esto fue muy interesante lo que eso tuvo pero la gente no tuvo muchas ganas no le encontraron mucho sentido al trabajo o impregnar a la licenciatura de esta inquietud yo creo que es necesario que la licenciatura trabaje fuerte a los medios creo que por ejemplo la línea de medios y mediación se le puede meter duro ese proceso pero no he involucrado mucho al respeto sin embargo por salita de navides el cabra especial está trabajando con nosotros una mujer también muy especial que se llama Moulina Moreno nosotros han escuchado algo de ECA hablar de esto Moulina es el que se graduó en social es una mujer que todos los días pelea un poquito con su cuerpo para poder transportarse como está en su silla de ruedas nosotros no trabajamos en un edificio accesible sino ese edificio son cinco pisos la locura pero ya está nos toque subir la alzada pero ella hace todas las veces que vamos a grabar el esfuerzo de llegar allí y estar con nosotros para que funcione ya se imaginarán nosotros salimos cada ocho días se imaginarán cuánta gente de colores hemos entrevistado además el formato del programa es fundamental de entrevistas nosotros desde el principio tenemos claro que la idea no era ofrecer el programa a instituciones porque lo que resultaba pasando es que las instituciones se van a decir todas las cosas bonitas que ellos se van a decir que la institución vaya a decir que no trabaja chévere no van a decir todo lo que hacen no van a decir cómo trabajan de bien las personas con discapacidad y demás pero nosotros queríamos mantener una simple distancia que nos permitiera bien poder ser evidentemente típicos algo de ustedes es decir hablamos de discapacidad hablamos de diferentes formas de ser y estar en un momento pero hablamos sobre todo desde las personas en situación de discapacidad de su familia esos son los que van esos son los que entran de los camas es decir la idea es darle los micrófonos a la experiencia vital que tienen las personas en situación de discapacidad de su familia por supuesto no hemos hablado solamente de discapacidad así en el alma hemos hablado con toda la gente de colores es decir hemos hablado de diferentes orientaciones sexuales hemos hablado con indígenas con digamos con otras las personas que quieren en un determinado momento que se plantean desde una perspectiva digamos desde una enunciación de esta serie estar de manera diferente en el mundo y que quieren compartir su experiencia para aportarle a los otros para construir una sociedad donde equipamos todos en especial reconocidos en nuestras diferencias y en lo que tenemos vital entonces fundamentalmente ese ha sido el trabajo y es muy complicado porque al que una inclusiva pues a nosotros no nos paga o sea el recurso para realizarlo pues por fortuna no tenemos que invertir en una cosa más allá de tener el pues de ir allá y sostener el trabajo ir a grabar todas las semanas para nuestros indígenas también es complicado a veces pero pues lo hemos sostenido lo seguiremos sosteniendo hasta cuando se pueda ya son 12 años desde abajo ha habido diferentes grupos vinculados al proceso o sea salir de un final forman parte del equipo de trabajo pues más reciente y hace un par de años antes de eso pues era han sido otros educadores especiales los que también se han interesado se han vinculado con el show visto yo con el ido parece chévere nuestro equipo de trabajo no es más grande porque pues obviamente no es porque no queramos nosotros recibimos con los brazos abiertos a todos quienes quieran trabajar en ese sentido pues también hemos pensado que podemos retransmitir algunas de las cosas porque hemos nuestro trabajo fundamentalmente es un proyecto pedagógico y ustedes escuchan el programa y cada programa es es un acto de crecimiento si tratamos de hacer hacer un test en un solo solo programa otra vez hacemos en dos programas de distintos secuenciales desarrollamos el tema con nuestros invitados pero un poquito con la idea de que pueda ser escuchado por otras personas y pueda ser inclusive colocado en una clase para que puedan servir como base en exclusión tal vez en el futuro podamos hacer de ello también de las reflexiones que allí van saliendo que son muy interesantes podamos hacer digamos un 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 que permita ser un igual pues ahora están así todas las secciones que han salido pueden escuchar es decir en la página de la universidad nacional colombica los programas que ya han quedado emitidos son programas que pueden bajarse que pueden escucharse en este momento les invitamos también a que a que los escuchen a que entren en la página y busquen la franja matemática en colore lo pueden ser y allí pueden ustedes escuchar a toda la gente que han estado entrevistando muchas de estas personas ya no están con nosotros son personas que han ido algunos del país otros del planeta hay unas conversaciones que son invaluables efectivamente porque porque la gente no siente que tiene que depender una postura específica sino que tiene la posibilidad de hablar de la mejor manera hablar de lo que siente y lo que piensa digamos que esa es como la presentación general no sé si existe pues ahora los dejo con Sanita para que Sanita les pueda comentar las otras cosas de este trabajo de gente de colores que podamos también si tienen alguna pregunta pues ayudar a contestarla pues no sé que otras cosas contarles porque ya el profe pues contó la mayoría de las cosas contarias también que hemos tenido limitados en términos que hemos estado trabajando con gente de cariño y tenemos planeado trabajar con gente de sparta y esas conversaciones que hemos tenido con gente de Argentina han sido sobre sexualidad y discapacidad y ha pasado lo que decía el profe que esos adultos terminan siendo insumos para el curso de la universidad nacional ya discapacidad y sexualidad y terminan siendo insumos para otras clases en el tema de sexualidad y discapacidad lo cual es de no haber tenido cierto impacto con otro grupo de docentes y también nos ha pasado igualmente personal que conozco gente que escucha el programa y que me dice no como yo soy un profe yo pongo en los estudiantes de la universidad para que escuchen su abierto o que escuchen sobre otras cosas de las que hemos estado hablando y eso es que estoy bien hecho personas que cogen el audio en el programa y le ponen en una clase para entender un poco las y es mucho agradecer el programa porque además uno se siente de verdad hace poquito teníamos un invitado que es el director de la biblioteca de INDI y él nos decía que es como sentarse en la sala de la casa a hablar y es así no es un guión que te impide a ti o que te tienes que estar leyendo sino simplemente desde lo que uno sabe de tema empezar como a tratar de que la persona dé algunas ideas que tiene tratar de que la persona pues cuente su experiencia y últimamente hace como un año como el profesor está haciendo el doctorado entendiendo un poco las experiencias de profesores con discapacidad ha sido sumamente intensivo en la experiencia de las personas y en las lecciones aprendidas desde la experiencia y creo que desde que el profe empezó con el tema de la experiencia la experiencia la sistematización de la experiencia y demás las personas han empezado a ver el programa y a escuchar sobre todo el programa entendiendo que la experiencia es lo que configura la accionada que nosotros tenemos como educadores especiales y que tienen las personas los profesionales pues que trabajamos para la población con discapacidad no sé si tengan preguntas escuchas escuchaste a Sarita si, si se escuchó perfecto ok no sé si se me escapé como hablábamos grabamos un programa de 40 minutos cada vez que vamos pues grabamos un programa de 40 minutos pues en realidad salen todos al aire o cortamos el hotel salen todos al aire ¿qué más contamos? no sé creo que si se oye si se oye si se oye ok creo que este este ha sido un cambio muy curioso porque nosotros comenzamos con la idea de hacer unas unas pequeñas piezas que pudieran funcionar y al principio era que estábamos libreteados todo el tiempo y esto era un chiste porque tenía el directo de tú dices hola buenas tardes y yo contesto ese tipo de cosas pero no ahora es una es una conversación que a nosotros nos sirve mucho que es pregrabar nosotros lavamos los lunes a mediodía entonces si metemos las patas no hay problema porque se grita y se vuelve cero entonces somos de los más atuados hablamos tranquilamente todas las cosas la gente llega pues generalmente muy nerviosa y en cinco minutos ya está tranquila o la idea es que podamos comenzar estamos saliendo también en la emisora de la PN Radio en Medellín salimos en horas diferentes en horas distintas pero también pues ha funcionado un poco tenemos una forma de de saber si nos escuchan o no es una pregunta que teníamos por ahí y es a través del correo electrónico porque como es pregaba pues no hay otra forma la gente nos escribe nos sugiere nos dice oiga chévere inclusive nos encontramos la gente porque ustedes saben que la universidad nacional pues la insorta la universidad nacional abre muchos docentes también y gente con discapacidad nos la encontramos nos dicen vean nos escuchan a la inscripción le preguntan vuestra cosa a vos además hay una insola que es es un empresa que es un empresa que trabaja con el tema de discapacidad entonces como ellos estamos conectados ellos van veces también nos han invitado nos sugieren cosas digamos que hemos tenido un poquito como la inscripción de mantenernos allí como como independientes un poco digamos pues era una concepción diferente de discapacidad no desde una perspectiva médica sino desde una perspectiva mucho más digamos social una perspectiva de construcción y que a la gente le ha funcionado le ha gustado poco pero no hemos podido es muy difícil tratar de pensar en impactos más allá o frente a eso porque fundamentalmente es lo que nos dice la gente que pasa y lo que nos dicen en el mismo esquema de la emisión pues que nos mantienen generalmente a la gente después de un tiempo le dicen ya muchas gracias ya nos hemos escuchado muchas gracias ya en un cierto tiempo que rico chao pero empezando nosotros nos han mantenido durante esos 12 años y bueno esperamos que así sea y también burla ¿como burla? ¿como nunca va a decir después? y es una larga que es nuestra amiga la única que es la vida y es las franjas las que caminan y nosotros salimos 5 de la mañana 5 de la mañana a las 7 de la mañana que es una franja que se está hay mucha audiencia en el rural pero una de las reflexiones que le hubo y la de la que yo no había salido en cuenta pero que se tiene cierta lógica ¿pregunta? sí a mí me parece interesante también digamos por lo que se ha dado en términos temáticos es el conjunto entre vulnerabilidad discapacidad discriminación digamos muchas veces nosotros el tema ha sido centrado por ejemplo como decía salir en alternativas sexuales distintas y entonces empezamos a hablar con las personas que por ejemplo están en situación de discapacidad y tienen una elección diferente en su sexualidad y eso y que son mujeres por ejemplo entonces eso nos lleva también a temas como por ejemplo la asistencia sexual y entonces estamos entrevistando a las mujeres que hacen asistencia sexual en discapacidad en Argentina por ejemplo y con una entrevista muy interesante bueno esto para mostrarles que también pues trabajamos un poquito con el teléfono y con otras perspectivas más de otras actitudes porque encuentro en países muy centradas en conherencia audible que se sea en tanto conherencia que estaba ya mirando pero ¿por qué estás apartado sobre todo las familias de un ex no tiene yo tenía una pregunta como para los dos programas que hemos venido repitiendo los educadores especiales en nuestro proceso formativo muchas veces no tiene fuerza la parte de gestión los docentes por naturaleza deberíamos ser buenos comunicadores pero pues también en el momento de hacer un programa de radio ¿qué habilidades desde lo comunicativo han tenido que fortalecer? yo tenía cuando yo empecé cuando el profesor me invitó a hacer el programa que fue casualmente porque mi profesor era en la universidad nacional y pues me quedé en el programa yo le decía a profesor yo tengo ni idea yo pego un micrófono y me empieza como un cuscuz y empiezo a sudar y demás y como él me decía tú eres profesora eres educadora especial y este programa es un espacio pedagógico tú vas a enseñar y vas a conversar como conversas con tus estudiantes y demás y creo que cuando el profesor me dijo eso ya pues ok no tengo que ser un diplomado ni tengo que hacer un montón de cosas para llegar a los estudios de la nacional a hablar sino que simplemente es posicionar desde nuestra experiencia hablar con otras personas que tienen otra experiencia uno tiene unas trayectorias como profesional que ha venido construyendo que seguirá construyendo a lo largo del tiempo y se encuentra con otras personas que profesionalmente o desde la experiencia como madres y como personas con discapacidad tienen lecciones aprendidas porque por eso están ahí tienen alguna lección aprendida que llegar a difundir o que llegar a conversar y creo que desde ahí es mucho más fácil pararse que llegar a decir vamos a hacer periodismo o vamos a hacer comunicación social sino como el mismo rol o sea no es cambiar de rol sino ser profesores en un espacio que no es como tan común además que también hay un crecimiento frente a nuestro diálogo si quieres cuente para el video si quieres párate para que te pueda hablar es un crecimiento también como también el personal que nos sirve para llegarle a diferentes personas y a podernos comunicar nos facilita poder hablar como tú dices en público nos facilita la parte tanto profesional como la parte personal ¿sí? y nosotros todos nuestros compañeros tuvimos el pánico del centro los primeros días ¿sí? pero pues ya con el tiempo como dice aquí la compañera dice si es como hablar con alguien más en la sala en su casa ya se le olvida a uno todo y además también hubo un crecimiento a nivel de pues como nosotros manejamos el máster también fue un crecimiento de otra cosa más que podemos hacerlo en otro lugar ¿sí? no solamente era lo podemos hacer solamente en la casa de la cultura si no lo podemos aplicar en otro lugar que me puede servir más adelante para una cátedra en alguna universidad o venga ustedes quieren hacer algún proyecto les interesa venga les enseño ¿sí? es como buscar o sea esa manera de crear algo para la vida ¿sí? además es que es que ser maestro es decir enseñar es fundamentalmente un acto comunicativo ¿cierto? uno lo que hace es que construye en el encuentro porque obviamente no entendemos enseñar como simplemente echarle una carreta a la gente por muy importante que ella sea sino entendemos enseñar como ese compartir esa posibilidad de construir puntos de hacer mejores mundos de transformar aquellos mundos simbólicos en nuestro vivir así que ese acto comunicativo necesariamente requiere de que nosotros no le miramos a ese encuentro ustedes saben que una de las barreras más grandes que encuentran las personas en situación de discapacidad es la barrera actitudinal no son ni siquiera las barreras de accesibilidad ni nada sino son las actitudes las barreras del medio fundamentalmente son esas y nosotros lo que hacemos es gestionar y cómo gestionamos cómo gestionamos un recurso cómo gestionamos el acceso de una persona cómo gestionamos es decir nosotros trascendemos la salud ¿cierto? y lo hacemos conversando cómo hacemos para entender lo que dice el médico y hacérselo entender de otra manera a la mamá y sobre todo que la persona en situación de discapacidad entienda que no es que está enferma y jodida sino que tiene múltiples posibilidades y que debe participar para autodeterminarse cómo hacemos cómo hacemos todo eso si no es a través de la conversa a través del encuentro así que pues yo pienso que todos los medios no solamente el radio sino todos los medios hay que aprovecharlos hay que aprovecharlos muy fuerte y hay que trabajarle al salón pero también hay que trabajarle a los lugares de encuentro también hay que hay que volver comunicativos y hablando mucho más diversificados digamos mucho más posibilitados como profesional esa es la idea dos preguntas habla la pregunta es profe si esos espacios alternativos están presentando como prácticas en nuestra licenciatura porque muchos nos dicen que es que si tenemos que pensarnos tenemos que pensarnos en esos otros espacios que el docente y el educador especial no solamente están en la aula sino en otros espacios pero de ir a la práctica o sea cuando hacemos prácticas esos espacios se están ofreciendo porque si es chévere no quedarnos solamente y nos digan en el discurso que el educador especial tiene que se puede desempeñar en cualquier espacio pero digamos ese tipo de espacios si se están ofreciendo para las prácticas claro 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 mira yo te hablo de lo que desde desde el momento digamos de lo personalmente oriento pero porque no puedo hablar del resto de las prácticas como están a funcionar pero particularmente por ejemplo este programa de radio que nosotros realizamos como nació como invitación para el trabajo es un espacio que perfectamente puede ser asumido quienes quieran desarrollar como proceso de práctica porque como les decía al principio nosotros quedamos tomamos un grupo al interior de este proceso de aula húmeda es decir sigue siendo perfectamente vigente lo que pasa es que no ha habido más grupos que estén interesados objetivo y otro espacio que desarrollamos en el cual esta profesora Juliana es aula húmeda que es una alternativa es un espacio externo que es el que desarrollamos en la piscina con las personas en situaciones de discapacidad seguramente ustedes los conozcan la idea nuestra es construir más escenarios alternativos que le permitan a los educadores especiales formarse de manera integral no solamente la escuela pero pues creo que se está haciendo en tránsito se está trabajando fuertemente en eso un poquito bueno hacia adelante la idea es construir otras muchas cosas pero creo que hay otros escenarios que también están acostumbrados y estoy totalmente de acuerdo contigo si no lo hacen si esto no se vuelve práctico se nos queda una carreta linda pero en último la gente sigue saliendo con unas perspectivas digamos como como en el espejo retrovisor y no se trata una vez al igual que donde inclusive ustedes también manejan como redes sociales cosas que uno les puede buscar digamos en tuning ustedes aparecen también no no por ejemplo en facebook solamente en facebook tenemos facebook y pues por ahí se suben las fotos y demás y el correo y a veces por ejemplo tenemos invitados a los que son funcionarios por ejemplo y que son invitados que toman decisiones por ejemplo cuando estuvimos con los del ministerio en el interior y ahora nos aplicamos el sistema de la financiación de discapacidad que salió a mi interior lo que nosotros hicimos fue publicar por facebook quienes iban a estar para que las personas nos pudieran así llegar las preguntas nos llegaron un montón de preguntas por whatsapp y un montón de preguntas por facebook pues se fueron hechos a los funcionarios y que los funcionarios pues pudieron interactuar con la gente de ese año y ahí en el facebook quedan los postcats o los postcats quedan en en la página de la universidad en web en radio entonces ahí están los audios no sé si deben ser todos los 12 años pero si hay un montón de audios si además que de pronto la gente es de 3 ellos tienen es una red muy importante entonces lo que pasa es que no nos retransmiten permanentemente nosotros a ellos pero estamos en contacto todo el tiempo tratando de por lo menos decirle al resto de la gente que es lo que está pasando básicamente la intención del día de hoy como lo dice claramente el profe Eduardo es generar mayores alternativas otras alternativas diferentes donde nuestros estudiantes puedan acceder a esos espacios él nos decía esto surge como un PPI hace 12 años a quien más se le ha ocurrido conmigo con este proceso desde la línea de mediciones comunicativas y artes y lenguajes que nuestro plan renovado se va a llamar comunicaciones otras es parte de nuestra misión llevar a nuestros estudiantes a nuestros docentes de formación a esos contextos alternos donde como dicen ellos hay gente de colores diferentes que no solamente se van a comunicar a través de lo vocal sino de su cuerpo desde lo musical desde las artes desde otras maneras de comunicarnos y por eso para nosotros era tan importante hoy traer estas dos propuestas primero que es muy emocionante saber que los educadores especiales estamos impactando en otros lugares no imaginados como nos decía Sara pues uno no es periodista no se imagina llegar a este tipo de espacios y también motivarlos a ustedes a que se acerquen a estas propuestas somos nosotros los encargados de hacerle divulgación potencializar estos maneras porque sería muy triste que se perdieran y adicionalmente invitarlos a ustedes a que se empiecen a repensar otros contextos y otros espacios donde podamos participar como nos decía Sara desde nuestro grupo muchísimas gracias profesor Eduardo por acompañarnos ustedes gracias nosotras pues nosotros porque pues nuestro equipo está conformado por 13 personas aún no pues no tenemos ningún contacto con la universidad pues si nos gustaría también como forma y como medio para trascender y generar aún mayor transformación pues entonces ustedes les establecen el contacto porque pues si estamos interesados interesadas en lograr una transformación pero pues actualmente no porque pues estamos retomando el proceso mientras otra vez iniciamos nuestra segunda parte pues del programa pero pues si manejaban parrillo parrillo de sí señor yo yo creo yo creo que es muy importante fortalecer lo que está pasando en la universidad en relación con los medios ¿sí? yo creo que es muy importante un medio a este trabajo que se está realizando establecer los contactos y tratar de vincular la experiencia que tenemos a lo que está proponiendo la universidad creo que si lo hacemos en casa podremos hacer muchas cosas bien interesantes muy chévere tu pregunta Edgar no sé si se había ocurrido en la universidad salud al profesor profe lo saluda muchísimas hola ¿cómo hace? muchísimas gracias a una inclusiva y a gente de Coler Race por acompañarnos por favor sintonicen ubíquenlos en Facebook y bueno solamente nos queda nuestro último encuentro que también lo vamos a hacer desde las dos líneas que es el último jueves de mano por Facebook y por favor les gustaremos la solicitación que es la presentación de nuestros proyectos de grado que están articulados al mundo de las dos líneas para las chicas que están en Novena es una buena experiencia o las que no han pasado por ese proceso para que vayan y conozcan los proyectos y recuerden que estos espacios son de invitación abierta no pueden venir para que no haya otras licenciaturas personas de allá afuera todos están con diario de invitados muchísimas gracias por su paciencia por estudiar y nos vemos en el próximo encuentro gracias 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 Gracias.